Y hoy quiero traer reflexión a este mensaje del libro San Lucas capítulo 17, el verso 11. Dice así, Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepras se quedaron a la distancia, gritando, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y le dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, no sane a diez hombres, ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto a este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. La Biblia nos cuenta la historia de estos leprosos, que nueve de ellos eran judíos y uno era samaritano. Un dato no menor, por cierto. Había cuestiones raciales, diferencias irreconciliables entre judío y samaritano. Así que por eso marcó esa diferencia y la Biblia lo hace también. Porque a Jesús le llama la atención, como acabamos de leer, que la persona que volviera a expresarle gratitud por la sanidad no fuera un judío, sino que fuera un samaritano, sabiendo que entre ellos no había buena relación. Los que hemos predicado la Biblia hace muchos años, les voy a confesar algo. Lo pensaba el día miércoles cuando estaba preparando este pensamiento. Digo, antes uno para predicar esto tenía que ilustrar mucho a la gente. Y entonces tenía que explicar que la lepra era una enfermedad contagiosa. Y entonces separaban a la gente para evitar un contagio mayor, que era el mal menor. Un alto cruel, por cierto, pero lo separaban de la comunidad para no generar un contagio masivo. Bueno, hoy creo que se entiende mucho más fácil. Con esto del aislamiento, con esto, usted me está mirando con un tapaboc, un barbijo. Estamos separados, distanciados en el auditorio, en las medidas que se emplean para los trabajos. Bueno, todo lo que usted ya sabe. Hoy es más fácil describir esta historia. Porque esta gente con esta enfermedad altamente contagiosa, eran retirados de la comunidad y depositados en lugares donde no generaban un contagio mayor. La única expectativa es esperar la muerte. Así que tenían una vida miserable y habían sido totalmente abandonados por la sociedad. Y pinto este cuadro, un poquito en exceso tal vez, los detalles, pero para que usted lo pueda entender, eran deambulantes desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo. Por ley, se les pedía a los leprosos quedarse a 100 metros de la gente para evitar un contagio. Y cuando ellos caminaban, si gente se les acercaba, ellos tenían que gritar, soy inmundo, soy un inmundo, a los fines de una suerte de alarma para alertar su presencia. Mire el cuadro de la situación, triste por cierto. Dependiendo de cuánto tiempo llevaban enfermos ya, los leprosos habían perdido, porque esa es la manera que la enfermedad se manifiesta, los dedos, perdida la mano, los pies, orejas, la piel con un olor insoportable. Y viviendo fuera de la civilización, se envolvían con lienzos sudarios de tela blanda para cubrir su piel infectada. Debía decir su piel descompuesta, ¿no? Y parecían momias, literalmente, andantes. El libro de Levítico, capítulo 14, se lo recomiendo a la lectura, léelo porque usted va a encontrar allí las medidas sanitarias para el trato que tenían con los leprosos. El sacerdote oficiaba, tenía el oficio justamente de verificar la condición de salud de estas personas y determinar si eran leprosos o no. Piense que ellos habían perdido su esposa, sus hijos, la casa, en el caso de una mujer, su familia, el esposo, la carrera, el respeto, la esperanza, también lo más fuerte, ¿no? La esperanza de ser útiles. Y algunos de ellos probablemente habían sido fieles judíos. Digo fieles judíos porque arraigados a la tradición de la religión, de la iglesia. Pero hoy están acampados fuera de la ciudad, llevando una existencia solitaria, de vergüenza. Jesús obra un milagro y lo sana. Lo leí con usted. Y Jesús hace una pregunta ante la ausencia de las personas que habían sido beneficiadas con el milagro. Pregunta, ¿y los nueve restantes dónde están? ¿Cómo es que vino este señor extranjero a dar gracias? Porque él tuvo la fuerza y la motivación de volver a dar gracias y los otros dónde están. Lo primero que quiero señalar, aunque no es mi tema, pero corresponde que lo diga, a mí me encanta predicar Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios que expresan a Jesús vivenciando en la comunidad, caminando en las calles de las ciudades y sus vivencias y sus experiencias con la gente. Y lo primero que quiero señalar es que Jesús tiene compasión de los necesitados. Que él escuche el clamor del que sufre. No importa si es un fiel creyente, en este caso, o una persona que recientemente comienza una relación con Dios. Dios ve tu dolor. Dios te ve. Dios ve lo que nadie ve. Y en este día, Dios escucha tu clamor debido al tiempo que vives. Yo quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Más, quiero detener un minuto mi mensaje para declarar que esta es una noche de milagros, que Dios puede obrar un milagro y que Dios ve lo que nadie ve. Dios ve tu situación interna, lo que pasa tu mundo interior, las cosas que estás vivenciando vos hoy. Y que, tal vez me decís, pastor, es muy fuerte compararme con este relato, pero no me refiero a la situación física, aunque pudiera serlo. Porque puede que hay gente que nos vea con un diagnóstico médico hoy, o gente que sufre por un ser querido. Pero le hablo a usted, señor o señora, que le pasan cosas en su mundo interior. Quiero decirte que Dios te ve, y a pesar de que te ve, te ama. Es más, te voy a decir algo. Dios ya lo sabe y te sigue a amar. Y Dios te habla porque tiene planes para tu vida, de restauración. Dios puede darte un tiempo nuevo. Puedes comenzar a escribir una nueva historia con Dios. Por eso, esos días fueron sanados. Y uno, como expresión de gratitud, porque Jesús le dijo, vayan al sacerdote para que verifique su sanidad. Les reitero, verifiquenlo, vean la Biblia, el libro de Levítico 14, le van a bendecir en todo ese capítulo. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, regresa Jesús, el samaritano que le contaba. Me imagino el diálogo entre aquellos días. Che, Jesús nos bendijo. Volvamos a darle gracias. Y todos estuvieron de acuerdo, ¿cómo no? ¿Cómo no expresar gratitud al hombre que nos acaba de bendecir? Uno dijo, yo iría con todo el gusto del mundo. ¿Cómo no? Ese señor se ha portado tan bien con nosotros. Pero no puedo, tengo compromiso. ¿Cuánto hace que no veo a la familia? ¿Desesperado por ver los chicos? ¿Cuánto que llevo sin trabajar? Inversiones que están detenidas, el negocio cerrado. No, tengo que recuperar el tiempo. El otro desgrimió la razón, tal vez decir, ¿tenés el WhatsApp de Jesús? Si lo tenés, le enviamos un saludito, nos filmamos. No, por supuesto que no dice eso la Biblia. Pero si fueran tiempos contemporáneos, serían así. Y nos filmaban así, tipo selfie. Jesús, gracias, amigo. Cuánto nos has bendecido, ¿eh? Un beso grande. Nos vemos luego. Algún día cuando tenga tiempo te veo. Gracias. Pero uno de ellos dijo, no, no puedo hablar así. Voy a volver. Y volvió a agradecer a Jesús. Es más, tuvo una actitud. La actitud fue como lo pudo expresar él. Se tiró al piso, ¿ves? Y le alabó a Dios. Dijo, Señor, gracias. Y expresó su devoción, su gratitud. Eso llamó profundamente la atención de Jesús. Primero, porque sabía su condición racial, de samaritano. Pero segundo, la profunda devoción que un hombre que no sé si estaba lleno de fe, pero que le expresa. Y le dice, Señor, muchas gracias por tu ayuda. Por el favor, gracias. No sé cómo expresarte. Creo que usted lo imagina, ¿no? Al cuadro. Gracias por su entusiasmo. Me emociona. Señor, muchas gracias. Y Jesús le va a dar una palabra maravillosa. Le dice, ¿sabes qué? Anda, que Dios te bendiga mucho, que disfrutes tu sanidad. Y quiero que sepas algo. Tu fe te ha salvado. Y ese hombre se va con la íntima convicción del milagro eterno. Porque no es que la sanidad no tenga valor. Pero se lleva el milagro eterno, que no era ni prosperidad ni sanidad, sino la salvación del alma. La confianza y la certeza de saber que estamos en las manos de Dios, que tenemos una relación con Él. Y que el día que nos toque partir de esta tierra, vamos a la presencia del Señor. Pero fíjese. Esa historia, esa historia de los que no vuelven, se sigue repitiendo. Y yo le pedí al Señor, lo hablaba con Silvina estos días, le decía, Silvina, ¿cómo compartir este pensamiento con mi esposa? Sin caer en el juicio. ¿Cómo poder expresarlo con la mayor misericordia posible? Pero cuando tenés la demanda que Dios te impulsa a compartir este mensaje. Porque hoy se escucha la historia de los que no vuelven, ¿sabes? Yo tengo muchos años de ser cristiano. Te podría afirmar que me he criado dentro de una iglesia de pre-adolescente, adolescente. Aquí conocí a mi novia, me casé, pues he servido a Dios toda mi vida, me estudié para ser abogado, pero vocacionalmente fui un pastor toda la vida. Y he visto tantísimas historias de la gente. Y entonces la historia se repite de los que no vuelven. Claro, ya no hay tiempo, pastor, yo le sirvo a Dios en casa, ¿vio? Con esto de la pandemia, si Dios está en casa también. Dios en casa, yo en pantufla y en pijama y está todo bien. Y no hay como el YouTube, pastor, porque ahí usted tiene la iglesia en línea, pochoclo, mientras se fría en la milanesa, adoramos a Dios, la pasamos genial, ¿eh? Y encima tengo predicadores a la carta, porque aprieto play y escucho al que quiera. Aparte los chicos son inquietos, mejor con la tablet en casa. Si me permite un consejo a los papás que hemos criado a nuestros hijos aquí en el ámbito de la iglesia. Hoy venía con mis hijos a adorar a Dios acá, porque circunstancialmente tocó que el grupo que ellos son parte cantaban. Y le daba gracia a Dios, porque ellos se levantaron mucho más temprano que yo, a siete y diez estaban de pie, bañándose, en un frío. Le veía con el entusiasmo, a las nueve estaban acá, yo llegué a nueve y media. Y digo, ¿cuánto tuvo que ver la siembra que pudimos hacer con Silvina en algún momento? Quiero impulsarla a que traiga a sus hijos a la casa de Dios. Sé que no es sencillo, no es sencillo. Pero que aprendan el valor de congregarse, de adorar juntos. Que vean a papá y a mamá, si los tienen juntos, disfrutar, escuchar la palabra de Dios. Y si se mueven, porque es inevitable, porque están sanitos, gracias a Dios. Y si está cansado, háganlo lo mismo. Si no, alguien lo hará por usted. Alguien forjará en ellos otro destino. Aproveche que Dios le dio esa oportunidad de bendecir a sus hijos. Sabes, la gratitud es un sentimiento tan noble, porque ser agradecido es propio de la gente de bien, de la gente fina, la gente educada, humilde, sencilla. Una persona agradecida sabe que nada le es debido y que todo es servicio, es un don. Por ello los leprosos nos dan una lección extraordinaria. Diez fueron curados, uno agradeció, que ni siquiera era del clan, era extranjero. Pero se repite la historia hoy. Señores, cuántas madres de familias que se desviven por sus hijos, por su marido, por la familia en general, y ni siquiera reciben un mínimo gracias por su labor. Ni siquiera ha estado exigiendo un beso cariñoso del hijo o la caricia del esposo, que por cierto, no debiera estar nunca ausente. Pero a veces ni un mínimo gracias, o le pasará al hombre trabajador, después de luchar con un magro salario, con un mundo que es una selva, volver a casi recibir el reproche, cuando a veces solo un gracia pudiera sostenerlo el resto del día. Cuántas personas nos ofrecen de manera diaria, cotidiana, servicios, la cajera del súper, digo porque es algo familiar que hacemos todos, el señor de la tienda, la persona que nos ayuda circunstancialmente en algún caser, gracias. Y no solo la palabra, sino la actitud de ser agradecido. Yo sé que tal vez este mensaje no amerite para muchos aplausos hoy, pero sí que nos lleva a reflexión porque la ingratitud es muy dañina. Daña las relaciones, pero también la gratitud estrecha la relación. Ser agradecido habla bien de usted, habla bien de mí, aprenda a decir gracias, muchas gracias. Diga conmigo, muchas gracias. Y acompañar esa actitud con una acción, con hechos contundentes, porque devolver la siembra que han hecho en ti. Dime, pastor, a ver, defíname eso, ¿qué quiere decir devolver la siembra que han hecho en mí? Con mucho gusto. Devolver la siembra que han hecho en ti significa sacar de la cosecha que la bendición ha generado en tu vida para entregarla. Y eso implica respeto, amor, gratitud, dinero, tiempo, todo usted lo puede poner allí. Porque si mi mensaje tuviera que tener título hoy, el título sería, ¿y qué hacemos con la bendición? Una vez que Dios nos ha bendecido. Tienes el negocio que le pediste a Dios, la empresa, el emprendimiento, Él te lo concedió, pero su empresa, pero la empresa que Dios te dio es el obstáculo para ser fiel al Señor. El auto que te dio el Señor, que le pediste a Dios, Señor, un medio de movilidad, hoy sirve para todo, pero menos para servir a Dios. El matrimonio que soñaste y un día dijiste tener una pareja estable, conforme a una familia, pero hoy te insume tanto tiempo la familia que no puedes ser fiel a Dios. Ese ministerio que anhelas o que anhelabas y que Dios te lo dio, y entonces de pronto empecé a tener alguna actitud de servicio, de visibilidad pública, pero hoy ese ministerio te desenfoca porque ya no eres siervo. Ahora crees que es tu esfuerzo, tu talento, tu dedicación. Voy a decirte algo, cuando Él nos vio, cuando no valíamos nada. Cuando Él nos miró y no valíamos nada, y Dios nos dio por gracia lo que hacemos en el nombre de Jesús. Por favor, nunca menoscabes el tiempo de cuando empezaste, seguís sembrando para que mañana puedas seguir cosechando. Una vez más, nunca menoscabes el tiempo de la siembra, porque muchos estamos disfrutando años de cosecha, pero, eso está correcto, pero si usted se consume la cosecha y no permanece en una actitud de siembra, llegará el día que usted no tendrá de dónde recoger. Siga sembrando, créalo por favor. ¿Y por qué pastor este tema? Y nace este tema por ver el producto, ver la realidad de gente que un día le pidió a Dios por un milagro, le pidió a Dios ser bendecida, pero cuando llega la bendición no sabe qué hacer, o mejor la bendición la desenfoca. ¡Uy! Era un muchacho, yo recuerdo, permítame contarle así en intimidad. Me encuentro descubriendo la Biblia en los primeros años, y recuerdo que fue motivo de un diálogo con el pastor Carlos, porque leo Proverbios 10, 22. Claro, y dice, La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me lleno de preguntas, la primera pregunta era, muchachos, digo, bueno, a ver, dice, La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Digo, quiere decir entonces, ¿habrá bendiciones que no son de Dios? Porque si no enriquecen no son de Dios. Pensaba yo entre mí. ¿Será que será así? Señores, quiero que levante su mano y reciba esto. La bendición es para enriquecerte. La bendición es para que sea un peldaño, para un día mejor para ti. La bendición es una plataforma para subir algo mejor. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria. Si Dios te bendice es porque tiene un propósito con tu vida, es porque Dios tiene planes, recibalo. Dios ha desatado dones. Hay gente que me mira acá, que hoy sabe, que sabe que Dios le ha depositado cosas en su vida. Eso es la plataforma que Dios utiliza para bendecir tu generación. Y es la plataforma de lanzamiento para que vendrán los próximos días. Lo que Dios quiere hacer con tu vida no es el final de la historia. Es la plataforma de una bendición que Dios quiere establecer sobre ti. Por eso el samaritano, Dios le dice, tu fe te ha salvado. Se llevó la mejor parte, los otros fueron con la sanidad temporal, por cierto, pero la salvación eterna. Por eso nunca te olvides que Dios fue en quien te bendijo. Retribúyelo con tu amor, con tu compromiso. Tanto amor que Dios nos ha dado. La pregunta, ¿dónde están los nueve? Es interesante, con tantos problemas que tiene Jesús, digo problemas que hacer, se plantea esa cuestión. ¿Dónde están los nueve? Es que le interesa. Te voy a explicar por qué, al menos lo que yo creo. Dios busca resultados. Él espera que lo que Él invirtió dé frutos. Que haya productividad en ti para el reino de Dios. Es por eso que el libro de Lucas nuevamente sigue diciendo, pero ya en el capítulo 19, el verso 11, escúchelo, es muy interesante. Es la parábola de diez siervos. Diga conmigo diez. Dice que, bueno, tendría que leerlo todo, pero por una cuestión de ahora, voy al verso 12 para ejemplificar. Le dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él para decirle, no queremos que sea nuestro rey. Después que lo coronaron rey, volvió y llamó a su siervo a quienes le había dado dinero. Quería saber qué habían hecho con las ganancias. Al primer siervo le informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué diez el monto inicial. Bien hecho, eres un buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco que te confía, así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, serás gobernador de cinco ciudades. Y el tercer siervo dijo, yo tengo la suma original, ¿eh? Porque escondí el dinero para protegerlo, tenía miedo. Porque sé que usted es un hombre difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que eres hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y va un versículo muy extraño. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. Pero amo, ya tiene cinco kilos de plata. Sí, respondió el rey. Pero los que usan bien lo que se les da, se les será dado aún más. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Eran diez. Hay de siete que no tenemos ni registro siquiera. No sabemos ni qué pasó. Tres, vuelven. Dos, manifiestan productividad. Dice, me medite diez, lo multiplico en diez. Cinco, tengo cinco. Y le dijo, por tu actitud, como rey, te declaro que tengas autoridad sobre diez ciudades. Vos sobre cinco. Y vos, no, yo tengo uno y lo tuve miedo, ¿viste? Te conozco como sos, ¿viste? No, aparte de los riesgos que hay hoy, la devaluación. No, no, mira, yo lo guardé en un pañuelito. Acá vengo, tomá, servite, es tuyo. Quedamos mano, viejo, y esto no es mío. Listo, lo que pasó, pasó. Chao. No, no, yo te di para que lo hubieras invertido. No, no hubo productividad. Y Dios le saca y le entrega al que lo había hecho producir. La orden del Señor es invierta. La orden invertir, escuche, transforma a siervos en emprendedores. Eso es muy interesante. Y el Rey se fue, pero volvió. Por favor, reciba esto. Porque el Rey que se fue, volverá. Quiero que lo atrapen. El Rey que se fue, volverá, 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 volverá. Lo voy a decir una vez más. El Rey que se fue, volverá, bendito sea. Un día volverá, un día volverá. Y el que te dio y el que te entrega valores. Entonces, insisto, el que te dio y entrega valores, espera recibir. Y quiere saber con qué madurez puedes hacer las cosas y con qué pasión puedes hacerlo. Así que pidió cuentas al regresar. ¿Dónde están esos siete que ni tenemos registro en esta historia? Bueno, yo creo que son del grupo que representan a los que no quieren rendir cuentas. Al grupo de los solitarios. A los que evitan tener autoridad sobre sí. A los que no les gusta llevar cuentas, hacer informes. A los que no les gusta tener historia. Ellos están encantados de recibir valores. Pero jamás desarrollan el compromiso de rendir cuentas. Mucho menos de devolver información. Los otros vimos la realidad de cada uno. Por favor, quiero que reciba esta palabra. Que voy a decirle algo. Y lo atrape en su espíritu. Porque tal vez sea la plataforma este domingo a días de productividad en su vida. Tu productividad en el reino de Dios. Tiene una directa relación con la autoridad que Dios delega sobre tu vida. Digo esto porque acá sí hay gente. Yo sé que hay gente que tiene un recorrido. Y puede haber una persona que digo por primera vez. Pero en su corazón le arde el deseo de servir a Dios. Quiero decirte algo para que no te desencantes. O no pierdas tiempo orando en cosas que nunca sucederán. Porque son principios divinos. La productividad determina tu autoridad. Es por eso que usted encuentra a veces en la iglesia. Gente que sobre la calle recae mucha responsabilidad. Y uno dice. Debe estar medio acomodado con el pastor. Debe tener alguna cosita. Porque cómo puede ser que tenga tanto protagonismo. Y lo que sucede es que el cielo desciende y derrama gloria sobre aquellos que son productivos con lo que le ha dado. Al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado. Defíname eso pastor. No es injusto. No, no, no. Al que tiene lealtad. Al que tiene coherencia. Al que tiene integridad. Al que tiene fidelidad le será dado. Al otro le será quitado. Por eso dice la Biblia que Dios mira a los fieles de la tierra. La pregunta es. ¿Podemos ser fieles en tiempos de separación, de ausencia? Señores, porque la fidelidad sabe cuando se comprueba. La lealtad se comprueba en los tiempos de ausencia. No pude dejar de espiar un poquito un libro que compró Silvina. La historia de la señora Ingrid Betancur. En el 2012, precisamente el 28 de julio, fue un hecho que conmociona a América Latina. Porque iba primero en las escuestas para ser presidenta de Colombia. Y es raptada por un grupo de guerrilleros. La dan por muerta. Seis años después la encuentran y la rescatan de la guerrilla. Una historia apasionante. Después de seis años. Muy interesante la historia. En su biografía del libro que le hace mención ella cuenta lo que vivió con la guerrilla. Lo que pasó. Pero algo muy interesante. Es que luego leí una nota titulada. Y lo digo con mucho respeto a Colombia. Aquí tengo muchos amigos, aprecio, afecto. He estado tantas veces ahí. Pero leí una nota titulada. Secuestros que matan amor. Y contaba así una versión de cuántas personas, por el flagelo que vive ese país, secuestrados. Y luego volvían y se perdían las relaciones establecidas. De afecto, de amor. Los compromisos quedan hecho pedazos. Por eso el título era secuestro que matan amor. Y pensaba, porque pasó con esta señora que tuvo demasiada exposición pública, lamentablemente, su caso, su matrimonio y demás. Y todo lo que sucedió luego. Después de seis años de estar secuestrada. Y yo no quiero entrar en el ribete que yo tengo, pastor, son seis años. Ok. Solamente estoy intentando plantear otra cosa. Que la fidelidad se pone a prueba en la ausencia, en la ausencia de los seres queridos. La fidelidad se pone a prueba en la ausencia del bien amado. La fidelidad se pone a prueba en la ausencia de la autoridad constituida. Pregunta, ¿hasta dónde eres leal con los bienes que Dios te dio, los valores que el Señor te dio y te confió talento? Viendo la lealtad, el rey dijo, quítenle y dele al que no tiene, porque el tiene le será dado. Yo quiero que usted reciba esto. Dios te bendice con un propósito. Y esta palabra va cargada de misericordia, tratando de expresarla con el mayor respeto posible. Pero sepa que hay un propósito para usted. Que si Dios le demanda a usted, es porque Dios sabe que usted puede. Dios lo necesita para la extensión de su reino. Yo quisiera levantarte tu mano, campeón hoy. Y si usted me dice, Pastor, mira, yo vengo a la iglesia hoy con el deseo que Dios obre un milagro. Está en el lugar correcto. Dios puede bendecirte. Dios puede operar un milagro. Dios puede sacarte del estado de postración como esta gente y que comiences a escribir una nueva historia. ¿Cuánto me bendijo hoy con Joaquín, hermano, poder escuchar la historia de ese hombre que conocimos en la reunión de hombre? Le dijo, Pastor, perdí familia, pero la responsabilidad es mía, la culpa es mía, mi adicción. He sido un bárbaro. Le dijo otras palabras, ¿cómo es posible? Ahora tengo un poco de luz y tanto tiempo perdido. Pero lo que más me duele es haber perdido el respeto a los hijos. Y una buena mujer, pero que me aguantó hasta donde pude. Le dije, ¿sabes qué? Vas a tener que recuperar la confianza, tener frutos, cambiar de vida, sembrar bien para que algún día coseches bien. Será un largo proceso. Dios te acompañará. ¿Sabe la satisfacción que fue hoy que pueda venir, cruzar las puertas de la iglesia y venir con sus hijitos nuevamente a la casa del Señor para que ellos también escuchen la palabra de Dios? Eso hace el poder del Evangelio. Dignifica la vida de la gente. Pero a los que han sido bendecidos, Dios espera tu servicio, Dios espera tu honra. Por eso quiero decirte, familia, amigo, Ey, el reino de Dios no se ha detenido en pandemia, seguimos adelante y se te necesita, se te necesita, se te necesita, se te necesita en tu grupo de crecimiento, en el grupo de alabanza, en tu servicio. No olvide la responsabilidad que Dios te dio, Dios tiene planes con tu vida y quiero declararte proféticamente. Y voy a definir qué quiero decir con proféticamente. Proféticamente es lo que puede suceder si usted hoy pone en práctica la palabra que está escuchando. Voy a declarar proféticamente que cielos se abrirán sobre tu vida, puertas de bendición vendrán, milagros se establecerán, porque el que tiene le será dado, recibalo por la fe. Yo hoy por el poder de la palabra cancelo la esterilidad, cancelo la improductividad y declaro días de productividad sobre esta tierra. Ponete de pie, por favor, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre los tuyos. Declaro bendición grande sobrecita con la vida. Dios bendiga a esta tierra, Dios bendiga a nuestros obreros, Dios bendiga a nuestros pastores, nuestra gente, nuestros niños, nuestra familia. Sean bendecidas. Levanto tu mano, campeón, campeona. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hablo bien de ti y deseo que Dios te prospere, te bendiga. Y cuando te vayas a casa, en los próximos tres o cuatro minutitos, te vayas con una revelación correcta de que Dios tiene planes para tu vida, que algo bueno Dios hará en ti, que Dios tiene esperanza en tu vida, que si Dios te llamó es porque cree que puedes, que si Dios te impulsa, que digas... Oiga, ¿sabes qué? Los nueve le decían, no vayas, no vuelvas. Si tenés obligaciones en casa, tampoco tanto fanatismo. Che, pará, estamos en... No, eso no le decían, estamos en pandemia. Pará, aflojá, el año que viene, pará. Y dijo, no, yo me voy a la casa. ¿Cómo no voy a ir si me bendijo este hombre? Tengo que mínimamente expresarle gratitud. ¿Cómo no le voy a decir gracias? ¿Cómo? ¿Cómo? No escuches a esos nueve. Siga. Acabo de terminar. Siga, siga. Permanezca fiel en lo que Dios le ha dado. Siga adelante. Dios honrará tu fe. Dios te bendecirá. Una puerta grande. Dios abrirá. Recibalo en el nombre precioso de Jesucristo. Que hoy la unción venga, se manifieste. Y a partir de este domingo de julio, frío domingo por cierto, le felicito que vino. Es usted un héroe en la fe. Se atrevió a venir. Hoy Dios honrará tu fe. Que Dios te prospere, te bendiga, te multiplique. Y honre tu vida en el nombre precioso de Jesucristo. Si usted se identificó con esta palabra, levante su mano. Oro que Dios te bendiga. Que venga la fuerza en lo alto. El poder del Espíritu Santo sobre la bella cita con la vida. Allá arriba, aquí debajo. Te bendiga Dios. Te impulse Dios a un nuevo tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Dele el aplauso más bello que tenga el Señor. Diga al Señor, yo te honro. Te bendigo. Te exalto. Apláudele al Rey que vive. Él está aquí con nosotros.